Barrio primero de mayo, el caso de una persona que sufre alguna discapacidad en su condición de representante de la edad dorada, tercera edad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el suceso? ¿Cuál es el drama que vive? Les informaremos. Una persona representante de la edad dorada con alguna discapacidad en esa condición vive y es una carga para la familia. Los mismos que han buscado, han solicitado, han dialogado con algunas autoridades en busca de alguna ayuda para él, pero no han podido lograrlo. Él, la verdad, todo el tiempo cuando estaba Manolita Espejo, el otro grupo que también ayudaba a la discapacidad. Algunos programas de carácter social, ¿verdad? Yo me acerqué muchas veces a diferentes departamentos a pedir la ayuda para él y entonces ellos me sabían manifestar que él no lo necesitaba porque era un hombre de tercera edad y que a los de tercera edad no se les da ninguna clase de ayuda económica. ¿Hace cuántos años llevó a efecto esa solicitud? Hace unos ocho años. O sea, por su edad no lo consideraban para recibir un beneficio. Sí, no lo consideraban y entonces dijeron que como ya es de tercera edad, él ya no necesitaba. Se trata del señor Arcadio Modesto Aponte. En esa situación de calamidad humana, hace algunos años solicitaron la repetiva ayuda a algunos programas de ayuda social, pero llegaron a sostener que por su edad ya no le podían ayudar. Después de esta respuesta, ¿cuál fue el procedimiento de su persona? Yo continué insistiendo en muchos lugares, inclusive no fue al municipio tampoco, tampoco recibí la respuesta, hasta que por último me di por vencida. Entonces, por ahí conseguí tal vez la ayuda económica del de 50 dólares, que no es nada porque usted sabe que él necesita medicina, vestido, comida. Y quien está con mi cuñado es su hermana, que es una persona soltera, que ella no tiene un trabajo, sino que ella depende de cualquier cosita que sus hermanos le obsequien. Por lo menos que alguien lo apoye en algo, aunque no sea en todo, en una cosa que él no necesita. ¿Cómo qué es lo que quiere? ¿Qué necesita? Verá, aquí vive en la casa de una hermana, yo también soy hermano. ¿Medicina, pañales? No, pañales todavía no le puedo. No. Algo de servirse, alimentos. Alimentos. Sí, él ya tiene años, de acuerdo a su edad, como 70 y pico de años. Él vive enfermo en su forma de que tiene, pues él no puede caminar, no puede hablar normalmente, la comida hay que ayudarle a dar. Nosotros como hermanos, aquí a mi hermana que ella no tiene esposo y soltera, tratamos de hacer todo lo posible para ayudarle con cualquier granito de arena, en la comida, en alguna cosa de vistuario, porque no hay persona más caritativa en esto que pueda darle la mano. Ya le agradezco su buena presencia de humanidad, de estar siempre presente y ayudando al prójimo en las formas de la necesidad que uno tiene y que necesita. Pues usted es una persona muy buena, muy representante para todo esto, porque así tal vez se puede llegar a oído de las autoridades que propiamente lo conocen y lo tienen que saber para que puedan dar con granito de arena. La vida del señor Arcadio Modesto Aponte es todo un drama. La presente imagen lo compartimos con cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Sé que tienen un espíritu de carácter solidario y de manera especial a las autoridades locales.